La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad Aunque llega le da un caramelo con el veneno de la ciudad La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro Un amante de lujo que siempre quise sentir La ciudad contra Dios y el diablo al funcionario y a travestir La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil Corazón, 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 corazón de estremendo Corazón, 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 corazón de alimento Corazón, 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 corazón Enfermo de potencia Corazón, 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 corazón de alimento La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas En su paja de herido envuelto en papel se lo paga Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar La ciudad donde vivo es el templo del fin y del mar Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón de alimento León, 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 león. Gracias.